Yo soy Barnabas Collins Entonces es un... Un vampiro, señora Sí Muy a mi pesar Pero por encima de todo soy un Collins Y le doy mi palabra de honor De que ni usted, ni nadie, bajo este techo habrá de temer Mi maldita naturaleza Mi padre Tenía debilidad por los cuartos y pasadizos secretos Siendo un niño Me propuse descubrir todos y cada uno de ellos Y este Este siempre Fue mi preferido La familia Es la única riqueza verdadera Le gustaba señalar Aunque claramente Nada tenía En contra de otras Cielo santo Hemos tenido bajo los pies una fortuna Todos estos años Sepa que Pienso quedarme Pienso volver a ser parte de esta familia Con una condición Sí Prométame que esto Todo esto será siempre nuestro secreto Así será Así será Socios Socios Bienvenido a casa Barnabas Collins Me despertó Un dragón amarillo Con dientes de hierro Me vi cara a cara Con una M gigante Con la luminosidad de mil faroles No se quedará a vivir con nosotros ¿No? ¿Me cae bien? Sí, claro Imagino que todo será muy distinto En Inglaterra Y bien, Barnabas ¿A qué Tipo de negocio Se dedica en su país? Los Collins Siempre nos hemos dedicado A la industria pesquera Mas tras dos siglos de reflexión He decidido dedicar La totalidad de mis energías A La familia Quiere decir Que le han parecido Dos siglos Buenos días ¿Y este qué demonios es? Doctora Hoffman Es nuestro Pariente lejano Barnabas Collins Tercero Barnabas Collins Tercero Va a quedarse con nosotros Es de Inglaterra Barnabas La doctora Julia Hoffman Cielo santo Una mujer médico Qué tiempos corren ¿Hablo en serio? Creo que está cansado Es un viaje largo Veo que han tenido que vender La valiosísima cubertería De plata de la familia ¿Cómo se ha dado cuenta? Son réplicas exactas De haber sido este tenedor De plata Mi mano habría ardido en llamas Con solo Rozarlo Sí Me ha comentado Lo de su terrible Alergia al metal En fin El negocio pesquero Se ha ido a pique La mansión está Prácticamente en ruinas Bueno He regresado Y en breve Hará lo propio Nuestra fortuna Buena suerte Angie tiene contratos Con la mayoría De los barcos de Maine ¿Angie? Angel Bay Se han hecho Con casi todos los puertos De la costa este Ese será mi punto De partida Y con su bendición Haré que el negocio familiar Recupere sus días De gloria Joseph Es Vicky Cree en los fantasmas Como yo Hola Anshanté No permitirá Que la llamen Vicky Un hombre como Victoria Es tan bello Que no soportaría Que me arrebataran Una sola sílaba Ya Bueno Tal vez el dinero Caiga del cielo En su país Pero aquí Es algo más complicado No se inquiete Por mis métodos Debo ver la fábrica Inmediatamente ¿Cuándo estarán listos Los caballos? No tenemos caballos Tenemos un Chevrolet No queremos Leendo Es que tienes un buen día Buenos días Gracias Brody Buenas Dios Buenas 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 Se ha roto el embrague de una de las cerradoras Hasta dentro de dos horas no volverá a estar operativa ¡Que sea una! ¡Y saca ya el látigo! Hoy parece que todo el mundo se mueve a cámara venta Si le digo la verdad, creo que están un poco asustados Por lo que pasó anoche ¿A qué te refieres? ¿No se ha enterado? Han aparecido 11 trabajadores muertos cerca de la Ruta 9 Siempre hay accidentes No ha sido un accidente Un maníaco les ha adeguado ¿A qué altura de la Ruta 9? ¡Ya voy! ¡Le he oído las primeras veinte veces! ¡Maldita sea! No sexy ¿Qué? Lo intentaré Quiero hablar con Barnabas Collins Ah, esta... ¿Quién? Oh, sabe muy bien quién es Pelo moreno, rasgos atractivos, extraña indumentaria salpicada de sangre fresca ¡Vaya! Hemos dejado que esta casa se vaya al infierno El lugar que le corresponde Tú debes ser Caroline Te estás convirtiendo en una criatura de una belleza salvaje ¡Angélique! ¡Elisabeth! ¿Te veo bien? ¿A qué debemos este honor? Vengo en representación del ayuntamiento a dar la bienvenida a nuestro nuevo visitante Duerme, me temo ¿De día? ¡Qué raro! ¡Y esos golpes infernales! Barnabas, tenemos visita Mis disculpas, acabo de resucitar Mi aspecto dará miedo, señorita Hola, Barnabas Me llamo Angie Pucha Claro ¿Sabe qué me encantaría hacer con usted? Me lo imagino Me encantaría que habláramos en privado En el salón Con su permiso, Elizabeth ¿Y nos disculpa? ¿Cómo osas profanar mi hogar con tu nociva... Sé que eres tú ¿Cómo osas posar tus malvados labios en mí? Recuerdo que este sitio no era tan deprimente Y también recuerdo que los dos lo pasábamos muy bien Aquí Y... Aquí ¿Acaso tienes idea de lo que me has hecho pasar? Mataste a la mujer a la que amaba Y me convertiste en esta horrible criatura Barnabas, supéralo ¡Encerrado en un ataúd 200 años! No exagere Solo han sido 196 Ha sido una eternidad Ahora hay que te juzguen por brujería Y que te encarguen de mi cabrero ¡Ja, ja, 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 ja! Pobrecito Barnabas Las cosas han cambiado Mientras echabas esa cabezadita Mi Ángel Bey es Corinsport ahora Así que tú eres quien ha enviado el negocio familiar de los Corins ahora mismo ¿A quién me adoran? Soy el único pez gordo que queda en su pequeño estanque No me digas ¿Y saben las buenas gentes de Corinsport que su querida Angie es una zorra de Belzebú? ¿De verdad piensas que van a creer una palabra de lo que tú digas? Llevo siendo un respetable miembro de esta comunidad 200 años De una forma u otra Habrás cambiado de nombre Pero sigues siendo El Súcubo de Satanás Ramera del Diablo ¡Murlar! La gente de Corinsport me venera ahora Y para ellos Tú no eres más que un desconocido con miedo al sol Bienvenido de nuevo a las sombras, Barnabas Corins Para proteger a los hombres Ángel Bey con nombre de Ángel La mismísima audacia del nombre hace acudir el vómito a todos los rincones de mi boca Siempre he sabido que Angie escondía algo, pero ¿una bruja? En efecto Y una bruja Con un odio imperecedero hacia mí ¿Ocio? No, si simplemente te odiara te habría matado Una maldición implica devoción ¿Por qué he de soportar yo el peso del maldito árbol familiar? Mis padres arrebatados El amor de mi vida Arrebatado ¿Y qué es lo que hiciste? Me arrojé desde un acantilado Trágicamente, en vano Y luego Me convertí en un vampiro Y empecé a matar A ciudadanos inocentes Sí Pero también mantuviste a flote el negocio familiar E intentaste que esta mansión no se viniera abajo Sí Eso es cierto, ¿no? Luchaste con valor, Barnabas A tu modo delirante y miserable Luchaste con valor Hasta que tuvieron que deshacerse de ti Y encerrarte en un ataúd de hierro Para impedir que lucharas Cuánto atino en esas palabras Luchaste porque lo llevas en la sangre ¡Nuestra sangre, Elizabeth! Y ahora tienes la oportunidad de luchar de nuevo Y lucharé ¡Un llardo! ¡Creo! ¡Such a feeling's coming over me! There is wonder in most everything I see Not a cloud in the sky Got the sun in my eyes And I won't be surprised if it's a dream Everything I want the world to be Is now coming true Especially for me And the reason is clear It's because you are here You're the nearest thing to heaven that I've seen I'm on the top of the world For you Down on creation And the only explanation I can find Is the world that I've found Ever since you've been around Your love's put me at the top of the world Something in the wind has learned my name And it's telling me that things are not the same In the leaves, on the trees, and the church in the breeze There's a pleasing sense of happiness for me There is only one wish on my heart When this day is through I thought that I will fly That tomorrow will be Just the same for you and me All I need will be mine if you are here I'm on the top of the world 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 And the only expression Y déjese ver Aquella cantora